Prensa Internacional analiza a Willard TV y al pseudo periodista Philip Bates acá, a Felipito Mantequillas. Vamos a escuchar ahora algo de la televisión. El ya amigo de la base, Philip Bates. Felipito Mantequillas, un amigo nuestro. La policía y los servicios de inteligencia han hecho seguimientos, escuchas, labor policial, labor fiscal. Y se va a comenzar a encauzar, me refiero a llevar a juicio, a denunciar y acusar a los que han hecho actos sediciosos abiertamente. Para comenzar, todo lo que es toma de aeropuertos, terrorismo. Todo lo que es destrucción de propiedad pública y privada, terrorismo. Pedradas a policías, ataques, palazos a policías, terrorismo. De frente, para que tengan el rigor de la ley, que vayan construyendo cárceles, porque si son mil o dos mil los que van presos, tendrán que ir presos. Levantar las losetas, levantar el piso, romper, quemar, incendiar. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el objeto? Eso se llama subversión. Llamar la atención tampoco es algo lógico, porque por último, el día de hoy, están las redes sociales. Hay muchísimos medios de comunicación, inclusive algunos que le son afines, que le soportan las tonterías, pueden hablar en donde quieran. Terrorismo mediático es lo que haces tú, Felipito Mantequillas. Bueno, terrorismo, que vayan todos presos, que construyan más cárceles, que si hay que encerrar a miles, pues habrá que encerrarlos a todos, ¿no? Pues claro, a todos, todos presos y que se quede sola, Dina Balearte. Un país para ella. También tiene gracia eso de, basta ya de tanto protestar, si ya tienen las redes sociales para hablar ahí, hasta algún, inclusive algún que otro medio que les compra sus tonterías. Sí, ¿no? Que no les llama terroristas. Que no les llama terroristas, como nosotros. Claro, ya tienen todo eso, entonces, claro, por eso la gente sale a morir a la calle enfrentándose a balas con lo que tengan a mano. Ya sabemos que es solo por capricho, porque en realidad podrían conseguir lo mismo poniendo un tuit por la mañana y otro por la tarde. Bueno, creo que queda clara cuál es la línea de la derecha mediática peruana. Bueno, su línea es atacar y criminalizar sin escrúpulos el levantamiento popular.